En este mes de la salud, tomemos mayor conciencia. Busquemos las condiciones propicias para mantener un buen estado físico, mental y social. Y así aumentar la esperanza de vida, para todos, a cualquier edad. Para lograr un desarrollo sostenible, es fundamental promover iniciativas que nos permitan vivir a plenitud. Nuestro propósito como empresa es trabajar para mejorar la calidad de la salud y el bienestar de las personas. Con nuestras acciones, estamos construyendo un mundo más justo y saludable.